Y el sector empresarial reaccionó ante algunas empresas que recibieron denuncias, en este caso reaccionaron ante las sanciones que recibieron algunas empresas de distribución eléctricas impuestas por el gobierno nacional. En este caso hablamos de que el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Arias, dijo que los panameños merecen servicios públicos eficientes y en espera de que estas multas sean el inicio de la mejora que requiere el sistema. Recientemente el presidente de la República, José Raúl Molino, anunció que esta semana convocará una reunión urgente con la ASEP, el secretario de Energía y el Ministerio de Finanzas, para que aborden el tema de la pésima calidad del servicio que están ofreciendo a los panameños. El mal servicio, la multa, si es tarde o temprano, lo importante es que se multen las empresas que no hacen un trabajo correctamente. Son multas o procesos que vienen de años, así que realmente no podemos decir que son de este gobierno. Este gobierno lo ha implementado y lo felicitamos y lo aplaudimos porque pareciera que el presidente Molino le está dando un espaldarazo a la ciudadanía en este tema. Tenemos que tener un buen servicio de luz a un buen costo. Primero es complejo, es una realidad y hay que entenderlo cómo funciona, porque están las generadores, las transmisoras y las distribuidores. Hay que entender cómo funciona el sistema energético panameño. Uno. Dos, nadie puede tapar el sol con las manos. A todos se nos ha ido la luz en nuestras casas, en nuestras residencias, en nuestros comercios en repetidas ocasiones. Así que esperemos que estas multas sean el inicio de la corrección de un servicio que no ha sido el mejor. Señor presidente.